Hola a todos, hoy voy a intentar darles unos trucos para desarrollar, es difícil decirlo, su intuición en el juego. Entonces, no se toma en cuenta ningún diamante, ningún cálculo, solo como se llama en inglés, el feeling, la sensación. Yo tengo algunos trucos personales que voy a intentar compartir con vosotros hoy. Y para empezar hay que tomar en cuenta la importancia de los rincones. Y empezamos directamente con un ejemplo. Primera parte con los rincones se trata de intentar sentir donde se encuentra el máximo. Entonces, si pongo una posición que parece muy fácil, yo me voy a fijar un poco en el máximo, primero el máximo de rincon, a ver si alcanzo a hacer el carambol. Y por eso, hay que jugar, primero hay que jugar mucho y ponerse un poco detrás en la mesa para ver la situación global y la mesa completa un poco atrás y se ve un poquito más fácil, el ángulo un poco largo. Entonces, por ejemplo, aquí, yo voy directamente a la esquina, un poco de velocidad, y me doy cuenta que aquí está el máximo para hacer la carambola. Quiere decir que con la misma posición es obvio que si la bola está aquí, no alcanzo con el máximo efecto. Eso es muy claro. Además, esto se siente que es imposible. La muevo un poquito por aquí, quizá ya, quizá posible, aquí segurísimo es posible. Entonces, en esta carambola me voy a fijar primero en la esquina, el máximo de esquina o de rincon. Entonces, aquí, decimos, es quizá el último punto que puedo alcanzar. Fijándose que la bola, si la pongo un poco aquí, la carambola es muy fácil hasta que yo puedo fallar por larga. Sabiendo que el máximo está aquí, yo sé automáticamente que no puedo ir al máximo de esquina. Entonces, ¿qué hago? Muy sencillamente, evito la esquina. Entonces, mucha bola, y en lugar de ir un poco abajo, un poquito más arriba. Como ves, no he calculado nada, solo intentar sentir dónde está el máximo, el máximo, que lo podemos hacer del otro lado también. Quiero decir, jugando ahora a la derecha, con máximo efecto a la izquierda, sería algo así. Y me doy cuenta igualmente, que quizá con la mesa aquí, que alarga un poquito, podría fallar un poco el arco. Se puede, pero entonces, viendo un poco de atrás de la mesa, me doy cuenta que tengo que evitar el máximo, porque además, tengo una curva, que va así, que me alarga el recorrido de la bola. Entonces, un poquito antes de la esquina, máximo efecto, quizá me corta un poquito aquí, o no, no, está bien, perfecto. El mismo ejemplo, con un ángulo un poco diferente, entonces, no estoy aquí, estoy aquí, la bola blanca, la bola 1. Si yo pego muchas bolas, con mucha curva, es casi obvio que puedo fallar larga. Entonces, voy a intentar lo máximo. Ves, casi, casi, casi se puede, muy larga. Entonces, vamos de este punto, que va muy largo. Y la bola, en lugar de estar en el máximo, la pongo un poco antes. Y yo sé, automáticamente, que no puedo ir a la esquina. Entonces, ¿qué hago? La diferencia es muy pequeña. Yo, sé que yo tengo que hacer un poco de retro, o un poco más abajo de la bola. Y así, recortar un poco el recorrido. No hice nada de cálculo, nada especial, solo un poco evitar la curva que me alargara el recorrido. Y automáticamente, la bola corta después de la tercera banda. Así, fijándose en el máximo de la esquina. Entonces, vamos a poner otro ejemplo. Con la bola blanca. Sencillamente, un, dos, tres. Y si me fijo, me fijo bien. Que yo ataco mucha bola, máximo esquina. Yo puedo ir largo. Lo vamos a lograr. Porque hay una curva, así, adelante. Que me alarga mucho el recorrido. Y puede fallar, puede fallar muy larga. Muy fácil. ¿Cómo se ve? Entonces, un punto parecido. Yo sé que, si está aquí. También hay sistemas que me pueden decir que es posible llegar tan larga. Pero no se habla ahora de sistema. Intentamos sentir el juego. Entonces, mucha bola, un poco de curva. Mucho efecto. Y casi aquí también puedo fallar larga. Entonces, cuando la bola no está en el máximo, como en esta que yo sé que se puede, se puede ir larga. Ahora, yo tengo que cambiar una cosa. Es o no llegar en la esquina en el máximo, o evitar esta curva. La curva que me hace alargar el recorrido. Son dos opciones. O yo lo juego un poco más abajo, o yo lo pego un poco arriba, lo mismo que el anterior, con menos efecto. A mí me gusta evitar el máximo de efecto. Como se ve, yo he ligado un poquito antes de la esquina y con un poco menos de efecto. Y por eso, que el recorrido fue un poquito más corto al final. Entonces, tenemos otro ejemplo que se parece un poco al primero. Por ejemplo, tengo este punto. Todo parece muy fácil, obviamente. Pero al final, todo lo fácil, sí, sale difícil. Tengo que fijarme otra vez en el máximo de esquina, máximo efecto con la velocidad normal. Y me doy cuenta que igualmente, aquí, quizá, me sale un poco larga. Vamos a ver, voy al máximo, evitar el retruque, máximo esquina. Bueno, podría ir un poco más larga, pero está bien. Vamos a ver, voy a cambiar un poquito el ángulo de aquí a aquí, para que no haya retruque. Y se ve que ahora puedo pasar larga. ¿Veis? Un poco larga. Entonces, igualmente en este punto, cuando veo la posición, yo sé que me puedo pasar de larga. Igualmente, dos opciones, lo veo con poco efecto, muy lento, o evito la esquina. La esquina me lleva con mucho efecto, mucha velocidad, me va a llevar larga. El único es evitar este. Entonces, en lugar de un poco abajo, lo veo un poco más arriba, menos efecto, y finalmente no alarga. Hay un cambio aquí de como 10 centímetros, que yo puedo ganar muy fácilmente, con el ángulo, llegar directamente en la esquina, y con la velocidad. Eso es lo mismo, puedo poner otro ejemplo, de un punto de cinco bandas. Si yo me pongo aquí, y siento, intento bien sentir el juego, y la posición, en cinco bandas es muy fácil fallar de larga. Voy a la esquina, mucho efecto, y me voy a ir larga, obviamente. Entonces, yo sé que, de toda forma, tengo que evitar la esquina, y de mucho. Entonces, en lugar de jugar abajo con mucho efecto, un poco más arriba, un poco menos de bola. Y el recorrido, directamente, es más corto, para llegar a hacer la carambola. Todo eso, sin ningún cálculo. La ayuda que puede dar en eso, es siempre ponerse un poco atrás de la mesa, para ver la totalidad de la mesa, y poder juzgar muy bien el recorrido de la bola, en el máximo. Entonces, hay también, podemos, este, hacerlo con muchísimas carambolas, como esta, por ejemplo. También hay sistemas que, dicen que saliendo de aquí al máximo, vas a llegar a tal punto. También lo puedo hacer, poniéndome un poco detrás de la mesa. Si yo sé que el máximo, me lleva un poco corto, por ejemplo, solo evito el máximo y la velocidad. Así, hay que juzgar bien la esquina, obviamente. Bueno, hay otro, otra manera de juzgar por la esquina, por las esquinas. Ahora, hemos jugado los puntos, apuntando a la esquina. Ahora, cuando hay una, la bola número 3, cerca de la esquina, En teoría, es muy fácil juzgar el recorrido, sin necesitar a los sistemas. Entonces, por ejemplo, ha estado como muy poquito, muy pequeña, la bola en la esquina. Yo sé que sin pensar demasiado, poner el efecto correcto, es bastante fácil para llegar en la esquina. Entonces, yo sé automáticamente que si la bola está un poco larga o un poco corta, la bola 3, yo sé lo que tengo que hacer para llegar en la esquina, y automáticamente voy a adaptar, cambiar algo para llegar un poquito más larga o un poquito más corta. En esta posición, yo puedo, igualmente, el mismo toque de bola y más efecto para llegar un poquito más larga, o en el caso contrario, para llegar corta, más o menos el mismo ángulo, yo sé que tengo que evitar al máximo, efecto, poquito más arriba, un poquito más corto el golpe, y así corto el recorrido de la bola. Siempre basándome en la esquina como legada, después de 3 bandas, o de 5 bandas, porque lo mismo, ponemos en la posición de 5 bandas, bastante fácil que no tenga retruque, sin pensar demasiado, sin calcular nada, llegar en la esquina, es bastante, bastante cómodo, sin calcular nada, sin pensar demasiado, ahora entonces pongo la bola 3, no directamente en la esquina, entonces, corta o larga, porque puedo jugar también en 6 bandas, la misma posición, más o menos, dos opciones, 5 bandas o 6 bandas, en los dos casos, primero evitar el retruque, y segundo, ver el recorrido, corto o largo, aquí, con el retruque, es más fácil ir directamente, más larga, sabiendo que va a alargar, y que lo voy a hacer en 6 bandas, entonces, yo no he cambiado casi nada, sino que yo sé que no voy a llegar a la esquina, pero un poquito más larga, automáticamente, el caso, el segundo caso, mirando, que no haya retruque, sabiendo que, para llegar en la esquina, tengo que, una línea, de intuición, que yo voy a jugar, ahora, al contrario, para llegar corto, tengo que evitar, la línea, que me lleve a la esquina, jugando un poquito más corto, que el caso anterior, entonces, un poco más fino, y automáticamente, me lleva, el recorrido, un poquito corto, bueno, eso, un poquito corto, pero está bien, entonces, la llegada, en la esquina, es muy importante, poniendo, un caso, un paso, un pase volado, por la bola, bueno, la bola, esta bola, es una raja, yo sé, como llegar, directamente, después de una banda, en la esquina, entonces, la esquina, sería, mucha bola, efecto normal, para hacer la carambola, de tres bandas, tengo que alargar, un poquito, entonces, un poquito más de efecto, y automáticamente, me llevará, donde tiene que, casi, un poquito, un poco mejor, este vídeo, está tomado, desde un golpe, entonces, obviamente, hay, errores, y fallos, un poquito más, de bola, y eso, me llevará, directamente, para hacer la carambola, y tenemos, también, el pase volado, con el, la otra banda, entonces, la raja, barra corta, que, es el caso, el caso es, igual que el anterior, el único, me, tengo que, mirar, donde está la esquina, y al contrario, del caso anterior, en lugar de poner, mucho efecto, para llegar a barra, tengo que quitar, efecto para llegar a corta, entonces, es lo mismo, mucha bola, poco menos de efecto, es todo, eso, es puro, pura intuición, y nada más, nada menos, otra vez, obviamente, hay otros casos, que voy a explicar después, diferentes, pero eso, los casos de las esquinas, es muy importante, después, hay una tercera manera, de un poco, desarrollar la intuición, eso lo he compartido ya en videos anteriores, hablando del tome de la media bola, hay puntos que son como, que salen automáticamente, por ejemplo, tenemos un punto muy fácil, a mí me gusta siempre atacar la media bola, la media bola, la gente que va a preguntar exactamente, donde se encuentra, hay el tome de bola, liedo, el tome de bola, muy fino, entre los dos, hay la media bola, es muy, muy lógico, la media bola, entonces, es, mucha bola, no es poquita bola, un poquito de bola, es mucha bola, entonces, aquí, primero, tengo que ver la posición, de un poco atrás de la mesa, entonces, me alejo un poquito, y yo miro que, la media bola, con un efecto natural, va a ir automáticamente, porque, se trata de media bola, eso fue, ¿listo? ¿por qué se tome de la, se trata de la media bola? porque, la media bola, cuando uno se equivoca, y en lugar de tomar, media bola, y toma un poco más, un poco menos, un poquito más, poco menos, la diferencia, al final, no se va a notar mucho, si yo quiero jugar, fina, muy fina, y me equivoco, hablando de una distancia larga, porque de cerca es más fácil, pero la distancia corta, con la bola 2, es muy fácil, distancia a 2 metros, atacando media bola, si me equivoco, y yo toco, cuarto, o tercer, tercer de bola, o dos terceros de bola, la diferencia, no se va a notar mucho, si yo juego muy fina, y me equivoco un poquito, dos opciones, o yo toco cuarto de bola, y la, la llegada va a estar, va a ser muy diferente, o, no toco la bola, si me equivoco del otro lado, no voy a tocar la bola, entonces, el media bola, media bola, es muy cómodo, menos errores, entonces, aquí tenemos la media bola, un poco de efecto, media bola, más efecto, media bola, menos efecto, media bola, si se necesita, un milímetro, de efecto contrario, siempre, el tome, de media bola, y intentar, ver donde llega la bola, después de tomar media bola, entonces, esos son dos ejemplos, media bola, efecto contrario, si se necesita, o sin efecto, también, para, practicar esos puntos, de cabañas, como lo llaman, muy fáciles, practicando, es muy útil, poner una tiza, en la tercera banda, no se puede, en el partido, pero, por ejemplo, especialmente, cuando la bola tres, es bastante lejos, de la tercera banda, poniéndose un poco, detrás de la bola, de la mesa, se puede juzgar, mejor, el recorrido, de la bola, un, dos, por ejemplo, tres, y uno se va a dar cuenta, que jugar aquí, para tocar aquí, es muy fácil, con práctica, entonces, es lo mismo, yo me miro un poco, la media bola, que efecto, es necesario, para llegar aquí, media bola, poco de efecto, y se ve, que es muy fácil, jugar aquí, finalmente, aquí, era, obviamente, la posición, la más fácil, la más cómoda, ahora, por ejemplo, voy a ponerlo, de cerca, que es más fácil, pero, de lejos, también, es lo mismo, más difícil, pero, ponemos un poco cerca, a la bola dos, y es lo mismo, ahora, para evitar el retruque, tengo que poner, esta bola aquí, no hay otra, entonces, menos, que la media bola, y como voy a venir, con más efecto, yo, tengo que buscar, también, exactamente, el recorrido, de la bola, y, igualmente, luego, para tocar, la banda, en frente, de la pizarra, entonces, igual, un poco atrás, entonces, tome de bola, menos que, el cuarto, un poco abajo, y, sabiendo, que, también, la bola, es bastante, ancha, que aquí, un poco de margen, de error, obviamente, cuando, no se puede tomar, toque de bola, más cómodo, es un poco, más, difícil, ahora, tenemos, un poco de distancia, también, un poco, más difícil, pero, otra vez, puedo jugar, para, tomar, la tiza, aquí, de cualquier manera, puedo tomar, mucha bola, poca bola, depende, de cómo uno, se siente, cómodo, entonces, puedo pegar, un poco más duro, así, pegar, bueno, he pasado, un poco del lado, de la tiza, entonces, yo he buscado, bien la línea, y va a hacer, la carambola, de este lado, entonces, quiere decir, que aquí, hay, hay más, que una bola, para llegar, a hacer la carambola, de la tiza, eso, es, un poco, la combinación, de, el tome de bola, de media bola, más, ruzgar, también, donde tocar, la tercera banda, entonces, tenemos, aquí, otro ejemplo, de media bola, que también, es un poco difícil, pero, un punto, aquí, de largo, banda corta, banda laca, banda corta, mucha gente, no le gusta, este punto, a mucha gente, y con razón, porque es muy delicado, muy difícil, pero aquí, lo voy a poner, lo más fácil posible, otra vez, media bola, sin efecto, es, al principio, lo más fácil, entonces, que hago, yo miro, donde me va a llevar, la, la media bola, sin efecto, y aquí, me doy cuenta, que, casi, está, puesta, para jugar, media bola, sin efecto, no hay que hacer nada, que sale, casi sola, jugando, media bola, sin efecto, obviamente, en una partida, las cosas, no son tan fáciles, entonces, ahora, pongo la posición, aquí, media bola, sin efecto, la pongo un poquito, a la izquierda, y me doy cuenta, que no se puede, media bola, sin efecto, entonces, que hacer, que hay que hacer, dos opciones, media bola, siempre, si es más fácil, y le pongo, una suela, o media suela, de efecto, aquí, a la izquierda, o si estoy cerca, de la bola dos, yo puedo intentar, jugar, menos bola, sin efecto, también, eso depende, de cada jugador, que, que le gusta más, jugar, a mí me gusta, atacar la bola, más bola, entonces, este lo jugaría, más con, igual, más bola, media bola, y una media suela, ni siquiera, de efecto, y es lo mismo, el recorrido, es muy, muy fácil, muy correcto, si pongo aquí, la distancia, mucha distancia, con la bola dos, y aquí, es lo mismo, sale, media bola, sin efecto, y uno se va a dar cuenta, que con la distancia, de aquí, un metro, quizá un metro, cuarento, metro, metro cincuenta, que es mucho más cómodo, atacar, la segunda bola, en media bola, que atacar, final, con, un poco de efecto, entonces, lo mismo, el ángulo aquí, dice que tomo, mucha bola, y apenas, un poquito de efecto, la misma velocidad, y, ya, casi, pero no está mal, no está mal, entonces, ahora voy a jugar, unos ejemplos, de, de esta teoría, general, de los casos, diferentes casos, que hemos, de cual, hemos hablado, de cual, de cual he hablado yo, finalmente, aquí, por ejemplo, una posición, también, un poco, un poco delicada, de tres bandas, un, dos, tres, y la, la primera cosa, que me, en cual, me intento centrarme, es, atacar, media bola, con el máximo de efecto, para llegar, al máximo, donde puedo llegar, y, intentar, darme cuenta, si puedo llegar, a hacer la cara, bola, así, voy a poner, un poco, bastón, así, y aquí, me doy cuenta, que estoy, en el máximo, entonces, mucha bola, mucho efecto, pero si, la normal, acá, sí, entonces, finalmente, no he juzgado, muy bien, la llegada, entonces, ponemos, un poco más, cerrado, entonces, aquí, uno, se da cuenta, que el máximo, el digo, que me va a llevar, a la bola 3, así, bueno, ahora, he atacado, media bola, con máximo efecto, imaginamos, entonces, esta apuesta, para media bola, máximo efecto, que la bola 3, está, aquí, entonces, automáticamente, yo me doy cuenta, que la media bola, no me va a llevar, me va a dejar, pasar, de largo, entonces, la única opción, es, menos bola, para, hacer, que el recorrido, sea, un poquito, más corto, entonces, también, hay que juzgar, si es posible, pues, aquí, sería, un poco difícil, pero, quizá, alcanzo, justo, levanto, un poco, el taco, menos bola, si, alcanzaba, entonces, así, no está mal, y tenemos, la tercera opción, que, sería, el recorrido, más largo, entonces, el ángulo, aquí, con la bola 2, es lo mismo, pero, sabiendo, que es máximo efecto, voy a pasar atrás, tengo que quitar, efecto, automáticamente, me gusta, siempre, la media bola, si se puede, entonces, ataco media bola, y en lugar de máximo efecto, yo le pongo, quizá, una suela y media, dos suelas, para alargar un poquito, y como se ve, es casi automático, haciendo así, que se puede, o alargar, o recortar, el camino de la bola 1, vamos a poner otro ejemplo, de este lado, mejor, así, tenemos un punto, con la bola blanca, que no, no parece nada, muy fácil, y al contrario, de jugadores, juegan, este punto, de este lado, aquí, 1, 2, 3, pero, yo me doy cuenta, que este es imposible, atacando la media bola, media bola, me voy a pasar, de largo, entonces, para mí, mucho más fácil, jugar de este lado, 1, 2, 3, con más efecto, automáticamente, es lo mismo, yo voy a intentar, juzgar el recorrido, de la bola, con el máximo efecto, y la media bola, primero, hay que evitar el retruque también, entonces, el tome de bola, es mucha bola, la bola 1 se va, la 2 pasa aquí, y la 1 después, entonces, hay un tome de bola, y, juzgando bien, el recorrido, me doy cuenta, que el máximo efecto, también, puedo pasarme, de corta, entonces, la única cosa, que yo hago, es evitar el máximo, de efecto, entonces, mucha bola, mucho efecto, pero no máximo, ¿ves? eso, es muy fácil pasar, con mucho, mucha, muy corta, entonces, vamos a poner, este, por ejemplo, así, y aquí, está el punto, en el máximo, máximo efecto, perfecto, entonces, mucha bola, máximo efecto, lento, aún, así me paso también, ajá, también, cogiendo las bolas, en las manos, corta un poquito, entonces, mucha bola, mucho efecto, así, mucho mejor, eso, es mucho más fácil, que atacar del otro lado, y tener que atacar, menos que media bola, con mucho efecto, es muy, muy, muy difícil, fácil, para resumir, un poquito, lo de hoy, primer aspecto, muy importante, son, las esquinas, primero, atacando, el máximo, en la esquina, intentar, darse cuenta, qué pasa, si va, si alarga, tengo que hacer, el recorriendo, un poco más corto, y viceversa, bueno, viceversa no, porque acá, atacando el rincón, nunca, corta, siempre tiene, que alargar, normalmente, entonces, atacando la esquina, ruzgar bien, donde está el máximo, y recortar, si necesario, segundo, ruzgar bien, la llegada, a la esquina, y saber, si bueno, tengo que ligar, un poquito más largo, un poquito más corto, tercero, siempre intentar, atacar, la media bola, y también, ruzgar, bien, el recorrido, de la bola, y, jugando con la media bola, si necesario, en la práctica, poner la tiza, en la banda, número tres, para ruzgar bien, donde, va a llegar, la bola, después de, las dos primeras bandas, obviamente, no lo he dicho, hace, diez minutos, pero, la tiza, no se puede utilizar, es trampa, y, obviamente, no hay tiza, pero, hay diamantes, es igual, se puede uno, juzgar el diamante, primer diamante, también, cuando veo el recorrido, y yo, me fijo, que no puedo ligar al diamante, entonces, poco antes del diamante, también, se puede juzgar, muy fácil, medio diamante, y también, cuando uno ha juzgado, la llegada, en la tercera banda, y que se fija, en el tope, de bola, con el efecto, que hay que poner, es, muy, no voy a decir, muy fácil, un poco más cómodo, de fijarse, en la llegada, en la tercera banda, bueno, espero que, este video, va a ayudar, un poquito, a mejorar, su intuición, en el juego, es un tema, muy difícil, porque, es muy difícil, explicar, cómo sentir un punto, pero, con esos trucos, creo que, pueden mejorar, mucho su juego, hasta pronto, bye bye,